Y seguimos festejando nuestro décimo aniversario, ya pasamos dos días de tremenda bendición con Palabra de Dios que vino a transformar nuestras vidas, nuestra visión y también a empujarnos a alcanzar todo lo nuevo de parte de Dios. Hoy estamos en el tercer día con una nueva palabra que va a ser de bendición para vos, para mí, para todo el ministerio. Dios tiene un propósito con nosotros y este es el tiempo de levantar la cabeza, es el tiempo de despertarnos. Así dice Efesios capítulo 5 versículo 14. Hablando de todos aquellos que están quedados, que están caídos, muy cómodos en su propia condición, en su propia visión. Le dice a ellos como si estuviera parafraseando la historia de las vírgenes, aquellas que todas se durmieron y en el momento indicado algunas de ellas no estaban listas para la tarea que Dios tenía para darles. Dice Pablo, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Está hablando el apóstol directamente a un pueblo que se acomodó a su situación, que se quedó en el lugar donde estaba, como si fuera Noé al descender del arca que en vez de salir a conquistar la tierra, plantó una viña, edificó una casa y se quedó ahí a emborracharse. Despiértate tú que duermes, le dice Dios a la iglesia en este tiempo. Es el momento de levantar cabeza, es el momento de anunciar, es el momento de avanzar, de dejar en letargo la comodidad. Levántate de los muertos, está agregando el apóstol, comparando al dormir con la antesala de morir. Si estás durmiendo en tu trabajo en el Señor, si estás durmiendo en el propósito que Dios tiene con vos, estás a punto de morir espiritualmente. Por eso es tiempo que dejes de mirar tu condición y empieces a enfocarte en tu posición. Dios nos habló estos dos días de compromiso, de llamamiento, de ser hijo. Dios nos llamó de ser transformados, de dar un paso, de avanzar. Este es el momento en medio de tanta oscuridad que tenemos alrededor. Por eso es que también agrega el apóstol Pablo, y te alumbrará a Cristo. Tal vez estás mirando tu propia vida, tu condición, tal vez estás mirando todo lo que te pasa, lo que te falta y te sentís en un grado de oscuridad. No importa dónde sea que estés, no importa por lo que estés pasando, cuando tomás la decisión de levantarte y avanzar, viene la luz de Cristo a tu alrededor. Esa misma luz que dice Malaquías, el sol de justicia que te alumbrará. Esa misma luz que dice Isaías, resplandece porque ha venido tu luz. Esa misma luz que dice Mateo, que está en tu interior y con la cual la gente va a ver tus buenas obras y así glorificar al Padre que está en el cielo. Es el tiempo de alumbrar, es el tiempo de anunciar. Que todos sepan que se puede vivir de otra manera.